Saludo, muy buenos días. Excelentísimo, reverendísimo, obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Reverendo, padre, doctor Isaac García de la Cruz, rector de la Universidad Católica Nordestana, UNE. Honorable magistrado, presidente de la Junta Electoral de San Francisco de Macorís, Martín Ortega. Señor alcalde municipal saliente, psiquio NG de la Rosa, con todo el respeto que lo merece y que Dios le dé larga vida. Honorables regidores y suplentes a regidores, al señor Antony Rodríguez, representante del secretario general de la Liga Municipal Dominicana, el cual está en representación de Víctor de Asa, a quien nosotros también distinguimos como presidente de la Liga por su trabajo municipalista que ha estado desarrollando en la República Dominicana. Vicealcaldesa saliente, doctora Albertina Consuelo González Tinita. Honorable vicealcaldesa actual, electa Rosa Estela García. Señor ingeniero Olmedo Cava, presidente de nuestro partido revolucionario moderno, representado hoy por el vicepresidente Pelegrín Lizardo. Nuestro presidente municipal está en Estados Unidos o marcha ya para unos exámenes rutinarios. Le deseamos todo el éxito. También el primer presidente, Ramón Antonio Félix del Gallego, les representa. Al señor el éxito Paula, presidente abeitan del Partido Humanista Dominicano. Señor Emilio Górez, presidente del Partido Humanista Dominicano y con él a todos los partidos aliados. Al general de la plaza, Dionisio Natera Melenciano, director regional nordeste de la Policía Nacional. Al general de los bomberos de San Francisco de Macorís y presidente de la Asociación Nacional de los Bomberos, Luis Esmordó. A nuestra honorable gobernadora, representante del Poder Ejecutivo, una mujer valiosa, emprendedora, trabajadora, Xiomara Cortés. Nuestros saludos y gracias por su presencia. Señores de la prensa, radial, escrita, televisada y digital. A mis hermanos, a mis hijos, a mi esposa. A Alberto Durán, secretario de organización de nuestro Partido Revolucionario Moderno. A los presidentes zonales de nuestro partido. A los diferentes frentes de nuestro partido y a nuestra dirección en general. A nuestra juventud, que siempre ha estado presente en este largo trabajo. Estimadas autoridades, civiles, municipales, militares, policiales, religiosas. A los directores municipales, dirigentes de las asociaciones sociales, juntas de vecinos, clubes, asociaciones deportivas, culturales, ambientalistas, asociaciones juveniles. A mis hermanos ciudadanos de San Francisco de Macorís. A nuestro ambientalista experto en agua, Fulvio Ureña, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Al senador de la República por la provincia, Duarte, Franklin Romero, el cual está hoy en trabajos en Santo Domingo. Y nos representa, Tony Núñez, otro gran dirigente. Es un grato honor para mí dirigirme a ustedes en este día de júbilo para San Francisco de Macorís y sus ciudadanos. Y agradecer primero a Dios, luego a este glorioso e histórico pueblo por tan alta distinción en permitirme dirigirme nueva vez y dirigir nueva vez las políticas públicas como jefe del gobierno local. Vengo a trabajar por un mejor San Francisco. Vengo con un equipo de trabajo que me acompañará a diario para luchar por nuestro pueblo. En la contienda electoral pasada, ustedes eligieron la propuesta de seguir ordenando a San Francisco de Macorís. Por lo que quiero expresar a quienes no votaron por la propuesta del orden, del desarrollo, de la planificación, que también trabajaremos por su progreso. Cuando fuimos alcaldes, cuando fuimos alcalde en el 2016-2020, encontramos un San Francisco de Macorís lleno de negocios informales. Los espacios públicos ocupados y, en su mayoría, los ciudadanos que estaban preparados debían irse a otra ciudad u otro país a buscar mejor vida. Cosa que cambió a nuestra llegada en el 2016. Y contrario a eso, hoy, vemos cómo llegan empresarios nacionales e internacionales que nunca quisieron venir a San Francisco de Macorís hasta que nuestra gestión en el 2016-2020 demostró que sí podían instalarse en nuestra ciudad del Jaya. Por lo que debemos seguir trabajando para lograr los objetivos que ahora nos hemos propuesto. Y nos hemos propuesto trabajar por una ciudad segura, limpia, verde y ecológica. Para ello, desde hoy, comenzamos a ordenar la ciudad a nivel de tránsito para que los ciudadanos puedan, sin temor, salir a realizar sus diligencias. Ya que vemos en nuestra ciudad circular muchos vehículos, pero los establecimientos comerciales no están recibiendo la cantidad de personas que quisieran ir a comprar y no lo hacen por miedo al caos que se está generando. Es por esto que nos programamos y nos proponemos rehabilitar varias vías que podamos conectar con la carretera Las Cejas para ir solucionando el entaponamiento de la salida a Santo Domingo. Una de estas vías es la 14 de junio, la cual comenzamos ya en el día de hoy con equipos pesados a trabajar esa conexión. Agradecer al empresariado que nos facilitó los equipos pesados y agradecer a Olmedo Cava del Indri que nos facilitó Gredar, Rodillo, Retroexcavadora y el trabajo espontáneo y desprendido de arquitectos, de ingenieros, como es el caso del ingeniero Enrique Rosario e Ivano Collado que están trabajando frente a esta situación que es urgente realizarla. Muchísimas gracias a ellos. Asimismo, junto a las autoridades nacionales de tránsito formaremos una mesa de trabajo para juntos buscar una solución no sólo a la salida a Santo Domingo sino una solución integral a toda la ciudad. Para esto, un grupo de arquitectos y técnicos ya están diseñando cajones, puentes cajones los cuales nos van a también ayudar a defocar, a solucionar los entaponamientos. En nuestro periodo 2024-2028, nuevamente la transparencia será nuestro norte. Los recursos del pueblo serán respetados y el mínimo peso que llegue a San Francisco de Macorís toda la población debe de palparlo a través de una inversión que incluye a la gente en sus necesidades en todos los sectores barriales y residenciales. Y en este aspecto quiero hacer una parada y felicitar a nuestro alcalde saliente por el hecho de dejarnos 62 millones de pesos como él ha manifestado. Nosotros cuando culminamos nuestra gestión, recuerden ustedes que estaba el COVID-2020, nosotros entregábamos y el COVID comenzó en diciembre, finales de noviembre y todos nos trancamos. Y este servidor no pudo desarrollar el presupuesto del 2020, por lo que no le dejé 62, le dejé 362 millones de pesos. Igualmente quiero decir que nuestra gestión en República Dominicana fue certificada como la única gestión transparente un 100% en su calidad del gasto. Y sentamos un precedente cuando dejamos ese periodo de tres años, porque los otros ocho meses se lo llevó el COVID y ese era un cuatrenio extraordinario, porque no eran cuatro, sino tres años y ocho meses para unificar las elecciones. Por eso quiero decir que soy el único alcalde de la República Dominicana en ese momento y hasta hoy que en su gestión a quien entregó no le dejó una mota de deuda, de su gestión. La recogida de la basura o residuos sólidos será una prioridad para nuestra gestión. Es por esto que estamos muy vigilante con nuestro equipo de ornato y limpieza para corregir cualquier negligencia en ese sentido y trabajar en la planificación para que las personas, los ciudadanos puedan recibir la calidad que nosotros siempre entendemos debe en la recogida de la basura obtener. Iremos a las comunidades para ver sus necesidades. Serán cuatro años muy intensos y de mucha planificación. Nos hemos comprometido a seguir embelleciendo nuestra ciudad y para esto contamos con un equipo de jóvenes arquitectos que trabajan en diseños de proyectos que ustedes irán viendo a través de los cambios que irá dando la ciudad. Quiero extender una invitación al CODIA para que se convierta en veedor y venga con nosotros a cuidar a través de los procesos de compras cada centavo invertido en cada obra. Son ustedes como colegio de ingenieros, arquitectos y agrimensores quienes por tener los conocimientos en materia de construcción deben ser guardianes del desarrollo integral en materia de la construcción de nuestro pueblo. Vuelve nueva vez, vuelve nueva vez el CODIA con todos sus colegiados, con todos sus ingenieros, arquitectos, agrimensores a ser los protagonistas de que las obras que nosotros querramos abjudicar ellos puedan tener esa participación estelar de manera transparente, de manera integral. Y quiero decir que vamos a sentar un precedente en la República Dominicana. En la República Dominicana la Ley 340-06 de compras y contrataciones no contempla un principio fundamental que en la Unión Europea en los procesos de compras y contrataciones para la transparencia y para la buena compra en las mejoras que hay que hacer a nivel de gobierno local y estatal. Solamente Europa lo tiene. Es el principio electrónico y telemático. Ese principio es fundamental en Europa para una buena compra y para que gane quien deba de ganar con el perfil y con la transparencia y la ética. Nosotros vamos a implementar a nivel electrónico y telemático que cada obra quede su vida en un portal, en una plataforma para que no sea solapada, no sea soterrada a través de lentes oscuros, sino que la población sepa que se ha comprado para mejorar, para crecer, para desarrollar de manera transparente, de manera ética en la República Dominicana. El medio ambiente sufre y sufre mucho debido a diversas actividades humanas como la deforestación, la contaminación y el cambio climático. Estas acciones impactan negativamente en la biodiversidad, en los ecosistemas y la calidad del aire y del agua, afectando a las plantas y a toda la vida en la tierra. Es crucial, muy crucial, tomar medidas para conservar y proteger nuestro medio ambiente. Para esto vamos a seguir con la acción positiva de plantar árboles en diferentes lugares de nuestra ciudad para combatir el cambio climático y absorber el dióxido de carbono. Importante lo que estamos viviendo en el planeta y entonces crucial es sembrar los árboles que necesitamos para hoy y para el mañana. La seguridad ciudadana es fundamental para el bienestar de esta comunidad. Es por esto que junto al Ministerio de Interior y Policía trabajaremos por una ciudad segura para promover la paz y seguridad ciudadana en San Francisco de Macorís. Quiero informarles que he estado hablando con nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona sobre la transformación que debemos hacer en San Francisco de Macorís. Y su respuesta no se ha hecho esperar. Ya estamos trabajando en esa transformación. El apoyo del presidente es fundamental y él está consciente y su apoyo, según sus palabras, serán para cambiar a San Francisco de Macorís. Por mandato de él ya me he estado reuniendo con ministros y asesores del presidente coordinando y planeando lo que San Francisco necesita. Tengo mucho deseo de contarle parte de esos planes, pero lo voy a informar a medida que vayan aproximándose y ustedes observando junto a nuestra gobernadora y nosotros ese plan integral de cambio total que necesitamos en San Francisco de Macorís. Todas mis capacidades estarán en función de alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto y honrar el compromiso adquirido junto a la vicealcaldesa y al honorable consejo de regidores con el respaldo de las autoridades nacionales y locales. Les reitero a todos y a todas mi gratitud y me comprometo solemnemente a realizar con la ayuda de Dios mis mayores esfuerzos para no defraudar junto a nuestro consejo tanta esperanza que se han cifrado en nuestra persona y en la persona de cada uno de esos miembros del consejo de regidores. Hoy asumimos como el más humilde ciudadano y como un trabajador incansable para el desarrollo de San Francisco de Macorís. Y quiero realmente terminar mis palabras agradeciéndole a Dios por el día de hoy con el compromiso solemne de trabajar por y para San Francisco de Macorís y todos los ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias. Fueron las palabras del honorable señor alcalde municipal de San Francisco de Macorís, licenciado Antonio Díaz Paulino.